¿Eres team concha? ¿O eres team cuerno? ¿Quieres saber qué es lo que piensan nuestros invitados? Prepárate, porque a continuación seguirá. Esto es Entre Cuernos y Conchas. Ya ahí está, ahí estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros si estás cenando en este momento. Provechito y nos encontramos, me quiero Carlitos, ni más ni menos que con la famosísima Laura Casillas. ¿Cómo está? Primero que nada, bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa. No, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, porque es bien importante ahorita el papel que lo está desempeñando, no solamente como abuela, sino el papel también como cuentacuentos que tiene toda una trayectoria y aquí en Zelaya ustedes bien reconocida. Sí, fíjate que he tenido la suerte, porque realmente es una suerte, de tener este oficio y ser de las impulsoras de este oficio. De hecho, en Guanajuato soy de las primeras, en Zelaya la primera. Y en Guanajuato, Solaviente, había dos, una en Irapueto y una en San Miguel de Allende. Una ya murió, quedamos dos. Y nosotros fuimos las que impulsamos todo el proyecto de narración. Y ahora estoy orgullosa de lo que se ha construido en el Estado, porque en el Estado tenemos niños narradores en todos los municipios. La Secretaría, pues parte de lo que la Secretaría generó es a partir del trabajo de nosotros, porque nosotros tenemos un festival que cumplió 15 años, este año son 16 años del festival, y es un festival donde han venido los mejores narradores del mundo. Cuatro continentes en tres ocasiones. Entonces, todo esto genera todo un movimiento, y el de los niños es extraordinario. Yo me alegro que los niños estén tan pequeños, si no creo que ya no tendría trabajo. Son maravillosos en escena, pero de veras es un lujo. Pero aparte de trabajar con niños, al menos yo siempre lo he pensado, sí, Carlito, no sé si tú estés de acuerdo, pero trabajar con niños, yo he pensado que es el trabajo más difícil. Porque el niño es muy sincero. El niño, si no le gusta lo que estás hablando, se pone a jugar, se voltea o se va, ¿no? Pero es el más placentero. Pero es el más placentero. Porque se les ocurre cada cosa, que solo un niño... Hace unos días una persona me estaba platicando que fue un temazcal, y llevaba un niño chiquito. Había dos niños chiquitos en el temazcal, y ellos ahí con las ofrendas, con los cantos sagrados, y los niños empezaron a persiguirse. ¡Corre, porque meteo te agarra! Y los que estaban allá con todo lo sagrado, imagínate, el nombre de meteo es un dios, y los niños lo convirtieron en su juego favorito. Claro, imagínese, o sea, niveles del coco, meteo, ya sabes, el señor del costal, y todo eso. Y eso solo se le puede ocurrir a un niño, ¿no? Imagínate, está bastante interesante. Pero bueno, para darnos un poco de contexto en esta circunstancia, porque también hay que mencionarlo, para que ustedes estén más o menos enterados, obviamente, Laura, además de que ha tenido este oficio que has venido desempeñando durante aproximadamente... Treinta y cinco años ya. Ahora viene otro, pues no le llamamos oficio, sino es otro como... Podríamos llamar de servicio. Claro. Sí. Claro. Que se va a llevar a cabo prácticamente en octubre próximo. Así es. Y esto lo decimos porque, pues, obviamente, Laura es quien acompaña, es compañera de vida, justamente, del profesor Juan Miguel, que es también el actual alcalde electo, hay que decirlo, por parte de la ciudadanía, que los sufragios el 2 de junio pasado llevaron a cabo. Y en este caso, Laura, te toca a ti encaminar ahora los esfuerzos, y la pregunta obligada es esto. ¿Vas a entrarle al DIF? Sí. Sí, porque no puedo dejar a mi esposo. Hemos sido compañeros, como tú decías, de vida, ya 45 años de ser pareja, de estar casados, y, pues, siempre nos hemos apoyado en todos los proyectos. Entonces, no. Sí voy a salir algunas veces, he de decirlo, porque mi alimento es lo otro, o sea, el arte, ¿no? Sí, claro. Entonces, tengo que respirar. Ok, ok, ok. Me voy a ir en algún momento a festivales. En Angosto voy a Colombia, por ejemplo. Dos semanas. ¿No ocupar el que yo? Pero ya estamos. Sí, este, no tenemos idea, no sé, unas hallacas, unas arepas, no se preocupe. Me voy a Barranquilla y a Cartagena, imagínate. Justo a donde queríamos ir, ¿te acuerdas? Sí, ayer lo platicábamos. Sí, ayer platicábamos de eso, ¿eh? No, pues, está bien. Pero antes de irnos a Colombia, ¿qué le gustan? ¿Los cuernos o las conchas? No, las conchas, porque los cuernos. O sea, de ese, por favor, de ese, por favor. O sea, me antojan más los cuernos. Uy, no, pues, entonces de ese, por favor, le ofrecemos. Miren, ahí está. Muchas gracias. No son de utilería, ¿eh? Créanme. Es que son rellenos, ¿no? Sí son de verdad. Le vi el chocolatito y dije, no, un cuernito. Sí, la vez pasada que estuvo aquí el obispo, pensaba que era de... De utilería. Le dijo, no, muérdale, de verdad que sí, ¿eh? De verdad que sí. Sí, sí, la verdad es que nuestra compañera Anita nos apoyó ahí. Toda la noche ahí la tienes ahí con todo, ¿no? Y con más amable. No, 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 está que sí, no sé qué. Está bien sabroso. ¿Y el chocolate es con molinillo? Sí, también estuvo ahí así, ella sabe todo el ratito con la pastillita y todo, pero bueno. Oiga, ¿qué se vieron mutuamente el profe Juan Miguel y usted? Este... Así que diga, a ver, ese día lo vi y de verdad me trajo cacheteando las banquetas. Fíjate que nos encontramos en la lucha. ¡No! ¿La lucha? ¿De verdad que esas historias son de qué viste? Los dos éramos militantes de izquierda. ¡Ah! Yo dije... ¡Ah! Yo dije... Se vieron en el pancrasio, ya saben. Pero fíjate que hay algo curioso de nuestra relación. Yo me pensé que en el pancrasio. Yo venía de las juventudes a traerle un mensaje aquí a su casa. Y cuando yo llegué, él me abrió la puerta. Y el olor era exquisito. Olía... Las personas con las que yo andaba... ¿De todo el día caminando a sope o a qué olía? Éramos mugrosos. ¡Ah! Ok. Medio hippies, ¿no? Como dice, era una lucha. Sí, éramos medio hippies, pues, o sea. Sí, claro, claro. De las juventudes y no sé cuánto. Ajá. Y cuando yo llego a su casa, él me abre... ¡Qué olor! ¿Y a qué olía? ¿Qué se acuerda qué olía? ¡Tingleder! ¡Ándala! ¡Jabó, loción, colonia! O sea, que era un catrinazo el profe. Siempre, como lo ven ahorita... Catrinazo, ¿eh? Y yo tenía una melena china, así... Afro. No, porque era el pelo largo. Era como un tipo Amanda Miguel. Botas mineras. ¿En serio? Así de... ¡Con el corazón destrozado! Zapato de tubo. Ajá. No, ese tipo de lucha no, hablamos de otra lucha. No, es un poco chocó. Y yo siempre he dicho que mi amor no fue a primera vista, fue a primera nariz. Ah, ¿qué tal? Sí, por el aroma. El aroma, claro. El que lo conquistó fue el aroma, el... Yo... O sea, algún día le manda cartas a Inglis Lerner diciéndole gracias por lo que hiciste. No, no, sí. Sí, ya sé, por eso ese frasquito así de maderita que era y todo, ¿no? Ah, sí, sí, venían en cajitas de madera. En cajitas de madera y todo el asunto. Y bueno, ahí empezó el enamoramiento, digo, que duró tiempo en que realmente ya nos casáramos y todo. ¿Cuánto duraron de novios? Como un año. Como un año. Ah, entonces ya iban decididas, ¿eh? Ya iban a lo que iban. Sí, como un año. Pero él siempre fue así, pues, muy elegante. Oye, Laura, ¿quién es Laura Casillas? ¿Dónde nace? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo llegas a ese momento de mujer rebelde, de mujer de lucha, de mujer... Sí, ¿cómo fue? Laura Casillas nace en Poncitlán, Jalisco. Ok. ¿Por el pueblito de Jalisco? ¿Por los altos, digámoslo así? No. No es cierto. Del otro lado. Del otro lado. La Barca, Jamal, Yocotlán. Y tengo la suerte, pues, cuando uno vive en un pueblo, es totalmente distinto. O sea, nosotros íbamos a pescar, a cazar, a subir al cerro. O sea, un montón de cosas que te hacen libre, ¿no? Muy libre, de un espíritu muy libre. Yo quería ir a nadar. Iba a la presa sola y a nadar. Y a nadar a una presa que tenía como 22 metros de profundidad. Hoy en día yo creo que eso ya no da. Ahí nadábamos. Entonces fue así. Y en secundaria teníamos mucho contacto con los muchachos de la normal de Atequiza. Porque venían a dar cursos. Y ellos, pues, eran chicos de... Paraban camiones, todo. Y ahí como que empecé a ver cosas distintas. Otro mundo. ¿Pero qué decían tus padres? El arraigo en la cultura de tus padres y en la educación que ellos tenían, ¿era de hacer esto? No, claro que no. Entonces, desde ahí empezaste a rebeldía. La única que está fuera de casa, o sea, que me fui de casa. Y me fui porque si no me iba, no podía estudiar. En mi pueblo solamente había secundaria, hasta ahí llegaba. Y si yo quería estudiar y hacer prepa y todo, me tenía que ir. ¿Qué? ¿Estudías en leyes? Estudié leyes, pero después de un proceso. O sea, entré a la prepa de los trabajadores porque tenía que trabajar. Me fui a vivir a una casa, una casa que tenía un jesuita, donde albergaba chicos. Ahí mismo en Jalisco. En Guadalajara. En Guadalajara directamente. Ahí estudié la prepa para trabajadores, que se estudia por la noche porque por la mañana trabajaba. Que la compañía también ayudaba en ese sentido, que la compañía Jesús, que es los jesuitas, ¿no? Sí. Sí, sí, era una casa impulsada por ellos y recibían a gente de las comunidades. Y estudiaba y trabajaban. Y después lo conocí en una marcha, ¿no? O sea, lo vi en una marcha, pero no tuvimos cercanía en la marcha. Ya. Habíamos tomado unas presidencias municipales. ¡Cállale! Ahora toman a Zelaya. Y luego después... Oiga, pero sí, o sea, Laura... ...me quería traerle el recado. ¿Se conocieron tomando unas presidencias municipales? No, él estaba acá. Estaba en la marcha. Yo lo vi en la marcha, pero no, o sea... Pero iban a tomar unas... Teníamos nuestros contingentes, ahí no... Pero ambos, en contingentes diferentes, iban a tomar una presidencia. No, yo ya había tomado unas presidencias con un grupo y estábamos en la marcha en Jalisco para defender las presidencias que se habían tomado. Y ahora va a ser algo... Llegó gente de todo el país. Y ahora dos contingentes muchos años después se unen para defender a una presidencia. Sí, ahora a tomar una presidencia. Sí, eso es lo que quería llegar, o sea, imagínate lo que son las vueltas de la historia. Era él como... Ese día lo vi en la marcha, o sea, lo vi, pero ni siquiera por aquí. Yo lo conozco cuando me mandan a traerle un mensaje. Yo venía de México y como iba a Jalisco, me dijeron, tú pasas por Celaya, por favor, lleve este mensaje. Y resulta que era él, que yo lo había... O sea, lo vi como una persona más ahí, no entré en contacto, nada. Era una marcha grandísima y había ido gente de todo el país a defender 10 presidencias que se habían ganado y que no habían entregado. ¿Cómo se llamaba el grupo? ¿Era el de los 48? No, no, este de los 48 recientes, de los chicos de la normal, de Yosinapa. ¿Cómo se llamaba el movimiento donde estaban ustedes? De hecho, había gente hasta de Monterrey. Ah, sí, claro. Fue en ese tiempo de la guerrilla, de lo fuerte de la guerrilla. Ni el niño estuvimos en la guerrilla. Pero Guadalajara estaba invadida de los grupos del mar, del MIR, de la Liga. O sea, nosotros no teníamos contacto con ellos. Y no se llamaban por sus nombres, tenían un... Ah, entre ellos sí había pseudónimo. No, no se podía. Uno a veces caminaba por lo que es la Plaza de las Sombrillas y entre los de la Federación de Estudiantes, que eran porros y en ese momento eran porros, había enfrentamientos con los grupos. Uno nada más había que tirarse. Laura, había un... Ahora sí que voy a hacer un poco juego con tu apellido. ¿Te encasillaban como porro en ese tiempo? A mí no. ¿A quiénes creías tú que eran en ese sentido? Los dirigentes de la FEC, la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Ok. Ellos eran porros. Y había enfrentamientos. Sí, es que lo que te iba a decir, porque a pesar de todo había luchas, conflictos, de a pesar de ser grupos que estaban en protesta, había grupos que se metían como infiltrados a partir desde adentro. Ah, por supuesto. Había policía secreta, había militares que llegaban... Algo como tipo unas águilas blancas, ¿no? Pero yo no tuve contacto con esos, o sea, uno observaba desde fuera. Yo creo que no fui tan radical en ese momento. Oye, pero entonces, Laura, tienes, por lo que platicas, una infancia muy feliz. Una infancia de libertad, como acabas de comentar. Definitivamente. Cuando se daban, a lo mejor, en su momento, el irte a la orilla del río o a la orilla de la presa a cantar, a convivir con los amigos. Sí, a jugar básquetbol en la madrugada con los compañeros. Seis de la mañana nosotros estábamos en las canchas jugando básquetbol. ¿Qué es algo que ahorita ya no se ve? Ya no se ve. Se ve saliendo, pero de los santos. O el teléfono, sí, es impresionante, ¿no? El teléfono. No, en ese... Ni teléfono en las casas teníamos. Sí, no, no, era... Nos comunicábamos con los vasitos esos. Ah, sí, armabas el tuyo. ¿Se acuerdan del teléfono? Sí, el teléfono en el hilo. Sí, claro. O sea, y entonces, ¿qué fue lo que te inspiró ver a estas personas y decir, yo quiero estar con ellos? O sea, porque dijiste, yo los viven ya que se tomaban los autobuses, se iban. ¿Pero qué te hizo de pronto decirles, papás, ahí nos vemos, voy a hacer esto y me voy a meter de lleno? Yo creo que ver las injusticias. Ok. Porque realmente cuando yo me fui a Guadalajara, yo me fui a estudiar, ¿no? Pero allá, imagínate, en una prepa de trabajadores, yo trabajaba en una fábrica, en condiciones terribles, sin sindicatos, sin prestaciones, y de pronto yo empecé a organizar el sindicato. Yo tenía 16 años. O sea, ya desde ahí ya tú tenías estos dotes de llevar a cabo el ideal como tal, ¿no? Yo creo que sí, las injusticias, todavía en este momento las injusticias no las soporto. Para ti, oye, ¿qué es una injusticia, Laura? Pues algo donde haya un abuso de poder, no la soporto, he tenido muchas experiencias no tan agradables, pues ustedes, yo vivo en Arboledas, tercera sección, y pues nomás brincamos una calle y están las colonias más peligrosas, Monte Blanco, Jacaranda, Lagos, entonces imagínense cosas así terribles, ¿no? Claro. Y yo reacciono y me meto y hago cosas de imprudencia, o sea, todavía en la actualidad, ¿no? Y por eso estudié Derecho, por eso decidí estudiar Derecho. O sea, que el Derecho fue como una manera de tener el conocimiento de lo que tengo que hacer para saber cómo hacerlo. Para defender a la gente, ¿no? Entonces, y me enfrenté a muchas cosas donde era ir y pelear, pero no con las leyes, porque hay cosas que no funcionaban en algún momento con las leyes. Sobre el cambio de cuando tú eres quien administra las partes de la ley, ¿qué lleva contigo en ese compromiso? Porque ahora es como el famoso, perdón la expresión, es como, no es lo mismo estar a, estar, como dicen, bueno, lo dicen, hay un término, hay una frase muy burda, y discúlpame, que dicen, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Pero aquí es en el sentido de, muchas veces estuve luchando con la injusticia, y ahora estaré en el ojo de... No. ¿Cómo lo ves tú? Yo voy a seguir con la actitud, no tolero las injusticias. Claro. Entonces hay que buscar caminos. Yo estuve mucho tiempo en el Templo de Tierras Negras con una madre que estudió Derecho también, hicimos un despacho de Derechos Humanos ahí, y bueno, atendimos gente, nos llegaban cosas terribles, y yo me di cuenta ahí que a veces las cosas no solo tienen que ser con la ley, tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber muchas cosas, educación sobre todo. Mira, las mujeres divorciadas, la mayoría se arrepienten, y te van a decir cuando ya estás a punto de sentencia, no, es que fíjese que mejor me quedo con mi marido y... O sea, ya ni todo el pleito que se... Se te han dado casos así. Por eso dejé el despacho, por eso dejé el Derecho, por eso me fui a la educación. Tuve un caso de una persona que el marido le había violado al niño de siete años y estaba por violarle al de cinco, y la acompañamos en el proceso, y resulta, hasta las pruebas con el psicólogo tuvimos que pagarlas nosotros. Era una mujer totalmente despersonalizada, era como una silla, la sentaban ahí y se sentaba, las hermanas no la llevaron. Logramos que el papá no se acercara a los niños, logramos el proceso de divorcio. Quince días a sentencia y llegó ella, se paró enfrente del escritorio, hacía gachada, yo estaba escribiendo, volteé y le dije, ¿qué pasa señora? Siéntese. Y me dice, no. ¿Qué necesita? Es que le vengo a decir que no me quiero divorciar. Yo sentí que un calor me subía y me bajaba, y una rabia, pero la vi tan mal. Lo que me dices tú entonces es, hay muchas formas de entenderlo, no importando el lugar en donde estés. Claro. La injusticia tiene muchos matices, no importando la silla, la que ocupes. Hay muchas maneras de atenderla, o sea, en ese momento yo entendí que lo que había que hacer era educar a ese tipo de mujeres, fortalecerlas, mandarlas al psicólogo, mandarlas a un tanatólogo. Y ahora cada que alguien me consulta una cuestión por divorcio, primero ve al psicólogo y le digo, porque no se divorcian. Toma decisiones en paz. Una y otra vez, muchas hasta que las matan. A lo mejor en el momento lo hacen por el coraje, ¿no? Hasta que las matan. Esa mujer, las hermanas fueron las que las llevaron. Pero ella no quería divorciarse. Oye, Laura, ¿y cómo es entonces todo este proceso de tu niñez? Llegas, empiezas la lucha, estudias leyes, te haces abogada, defensora de derechos humanos de las mujeres. ¿Y cómo te conviertes en una famosa cuentacuentos? Y lo digo famosa porque lo eres. ¿Cómo es que...? Con ese caso que yo les comento, todavía no contaba cuentos de manera. ¿Cómo puedo decir? ¿Constante? No, no amateur, sino profesionalmente. En ese momento me fui a hacer una maestría en desarrollo humano porque entendí que esas mujeres necesitaban más apoyos. Pero yo trabajaba en la biblioteca pública y en la biblioteca pública yo llegué porque me iba a ir al área de derecho del Issste, pero solo había plaza ahí. Dijeron, ah, pues de aquí la subimos, estaba ahí en Obregón el edificio. Y la bibliotecaria responsable dijo, no, están locos, la plaza es de aquí y no se va. Entonces ahí teníamos a la Tres Guerras, a la Independencia, al Álvaro Obregón. La biblioteca se llenaba de niños a la hora de la salida porque esperaban a sus papás. Pero no agarraban los libros. Solo esperaban a los papás, esa era la indicación. Yo dije, ¿qué es esto? Claro. Entonces empecé a agarrar libros, a leérselos a ellos en lo que a mí me parecía más emocionante y luego los dejaba. Se empezaban a pelear el libro y así cada día tomaba un libro nuevo y empezamos así. Después tuvimos teatro para niños, guiñol, cine de arte para niños, todo para niños. Claro, claro, claro. Cuentacuentos, recorridos de leyendas, me ponía de acuerdo con las escuelas, con el ITESBA, con los chicos de turismo y llegaban ahí a que les contaran las leyendas. Pero todo era así como que de mi propio... Claro, o sea, de voluntad, tal cual. Me mandan a un curso y veo a una profesionista y digo, wow, lo que quiero es esto, esto quiero ser. Y ahí fue donde encontraste la vocación. Y ahí fue donde encontré. A los seis meses yo le dije a Juan Miguel, Juan Miguel, regálame un año sabático. No, regálame un año sabático. Y él dijo, ¿qué? ¿Vas a terminar la maestría? No, quiero hacer lo que me gusta, sin tener que integrar dinero a la casa, porque no sé si haya dinero. Y empecé a picar piedra. Hace 35 años. Y la gente obviamente me decía, o yo les decía, miren, esta es la propuesta, que no sé qué, metí propuestas a todos lados. Y mucha gente me decía, ¿pero cobra? Pues claro, es otra de las cosas que impulsamos un grupo de compañeros, que se reconociera la narración oral como una profesión. No se pagaba. O sea, ahí viene un cuentacuentos que cuente, ¿no? Sí, pues que ahí dale el espacio. No, o sea, somos profesionistas. ¿Y hay algún cuentacuentos mexicano que tú admires? A muchos. ¿Sí? Muchos, muchos. El hombre de dos que me puede. Vivian Tríod, Marcela Romero, Jorge Salvaje. Es que en el DF hay muchísimos narradores. ¿Y con ahí alguno de ellos has compartido? Con todos. Todos los hemos traído aquí. Aquí hemos traído en tres ocasiones narradores de los cuatro continentes. Por ejemplo, Bonifacio, que si nosotros lo invitáramos cada año, él no va a ningún otro festival cada año, pero al nuestro va uno de Colombia y al nuestro. A veces dice, voy a estar en México, aunque no me inviten, llego. Yo voy. Ármense algo porque voy para allá. Bonifacio es doctor en filología. El año pasado, como cumplíamos 15 años, nosotros queríamos que viniera. Y tenía residencia en Francia, en una universidad, porque él da residencias en distintas universidades de Europa. Ok, como tal como su profesión. Dijo, no, como las fechas, no puede ser, que no sé qué. Déjenme ver si consigo. Cambió su residencia, donde le pagan un dineral en euros, para venir a este festival que les damos por toda la semana, lo que ellos ganan en una función allá. Trajimos un japonés, Yoshihoki. Yoshihoki, Yoshihoki no va a ningún festival. Oye, Yoshihoki, mira. Es que está en chino, enténdela, ¿no? Habla español. Aparte de todo. Es traductor. Es traductor. Este, entonces dice, no, lo invitaron a Cancún y lo invitaron a Veracruz y dijo, no, solo voy. Voy a México. Palabras al viento. Entonces, ese lujo que nos hemos dado de tener. Y todo eso hecho, este movimiento, esta bola, en todo el estado tenemos trabajo de niños narradores. Oye, Laura, y ahora con este proyecto que llega, ¿está planeado acercar todo esto a las comunidades? Vamos a trabajar como locos, de día y de noche. Nosotros hemos dado muchas veces talleres para niños. Y les decimos, manden a los más rebeldes, a los más problemáticos. Lo hemos vivido y sabemos que 180 grados les cambia la vida. Se convierten en los más estudiosos, en líderes, en promotores de lectura, en niños que se enfrentan en cualquier escenario porque les hace el don de la palabra. Entonces, tenemos historias increíbles de arrebatarles niños al narcotráfico, que eran halcones, que eran, a través de los talleres de narración. Yo acabo de terminar talleres de narración en Acámbaro, aquí en Celaya y en Tarimoro, con niños. Entonces, es extraordinario el proceso, porque no solamente van a narrar cuentos, o sea, toman la palabra, escriben. Yo siempre les digo a los papás, si ustedes quieren que yo les prepare un niño para un concurso, es otro proceso. Aquí, yo creo que los niños deben aprender a ser felices. Y en los talleres aprenden a ser felices. Jugamos, nos arrastramos, bailamos. Así donde me ven con un pie que anda medio mal. De la cintura para arriba se puede mover. Eso lo vamos a implementar en todas las comunidades. Es decir, el sistema como tal, llamado DIF, Desarrollo Integral de la Familia, que es en el cual, pues obviamente, tomas riendas a partir de unos próximos meses. ¿Cuál es tu visión? O sea, ¿cómo planteas llevar a cabo los trabajos de toda esta dependencia, de toda esta, pues sí, este ente que acompaña mucho los esfuerzos? Porque también, pues me imagino por lo que me estás diciendo, trabaja de la mano con lo que va a ser Articultura. O sea, vas a estar de la mano con muchas... Yo creo que Desarrollo Social, Articultura, Deporte y DIF tienen que estar en un mismo camino. O sea, tenemos que hacer propuestas juntas para que los recursos salgan de donde tengan que salir. Porque no es solamente la narración, o sea, es la música, es la danza. Yo les decía a los maestros, ahora que regresamos de pandemia, los niños se sentaban así, mira, no se movían. Iban al recreo y buscaban un requisito para comer, no jugaban, no sonreían. Yo les decía a los maestros, tienen que poner danza, tienen que poner canto, tienen que gritar los niños y sacar... Oigan, se murieron sus abuelitos, sus tíos, todo ese temor de que sus papás o ellos mismos se podían... Los niños duraron muchos meses así, aletargados. O sea, ¿qué pasa? Oye, estar aislados, ¿no? Porque en lo mejor de los casos, pues hay muchos que tomaron las clases virtuales, pero no había ese convivio, no había esa interacción. Estaban solos, aislados del mundo porque no podían salir ni a jugar. Entonces, los niños estaban mal. Algunos maestros hicieron caso y otros no. Pero el arte es lo que puede... Yo estoy convencida que el arte es lo que puede ir cambiando las cosas. No es fácil, no es fácil, pero vamos a hacerlo. No solo la narración, ¿eh? Yo creo que todos, todas las áreas del arte, habrá quien le guste pintar, habrá quien le guste bailar, habrá quien le guste cantar. Y si no, simplemente jugar. Los niños ya no juegan. Tu preocupación, si lo pusiéramos en entes, porque sabemos que es en la atención a la mujer, es en la atención a los adultos mayores, en la atención a los niños. ¿Ha habido proyectos que se han realizado, tanto en esta administración como en otras anteriores? ¿Piensas dejar algunas de ellas? ¿Vas a evaluarlas? Yo primero voy a revisar. Mi prioridad serán los niños, las mujeres. Después los adultos mayores. Y ahí las políticas que estén funcionando, hay que continuarlas. Claro. Implementar otras. Yo tengo un taller de adultos mayores. ¿No sabes lo impresionante que es que ellos recuperen su propia historia? Porque la tienen perdida. Reencontrarse y reconciliarse con sus papás, su niñez, a través de las historias. Tenemos historias maravillosas de los adultos mayores. Y entonces, y en las mujeres, no solamente se tiene que atender lo superficial. Ok. Se tienen que hacer proyectos productivos. La mujer tiene que tener sus propios recursos. La única manera de sentirse más libre es saber que ya está ganando su propio dinero y que puede tomar determinaciones porque ya tiene solvencia económica. Ahí las cooperativas y los proyectos económicos. Y vamos a tener gente muy valiosa como la maestra Esther Sanjines. Ah, claro. Sí, sí la votamos. A la madre Tere. Tienen doctorado todas esas personas. O sea, un grupo de mujeres de mucha experiencia y de lucha para que tengan otra visión. O sea, no la visión. De hecho, Esther Sanjines es muy enfocada en la educación específicamente. No la visión de apapacharia y pobrecita. No la visión de concíliate. Porque ahorita, cuando hay un problema entre las parejas, lo que hacen es tratar de conciliar. Pero no hay un acompañamiento fuerte, psicológico y legal. Tenemos que tener buenos equipos de abogados. Ahorita que comentas todo esto y a tu experiencia y toda una vida que llevas con el profe, ¿qué consejo le darías tú a las parejas? ¿Cuál ha sido también ustedes como pareja? Sí, ¿qué le has aguantado al profe? ¿Qué le has aguantado? Le voy a dar un consejo a las parejas contándoles una historia. ¡Ah! ¡Eso! Esto ya se puso chavosito. Disculpen que me haya echado un bocado. ¡Ay, no! Por el amor de Dios, al contrario, todo hace falta. Sí, porque ese Carlitos ni te deja, Laura. Es que yo nada más estoy preguntando, 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 preguntando. Dicen que en el sur de nuestro país, un día, la hija del cacique se enamoró del guerrero más fuerte, el que dirigía a todos los luchadores. ¿Ah, sí? Sí, te lo he dicho. Más o menos. No, pero con pelo. ¡Ah! Porque ya ves... Está bien, con cabellos, con rincón. Es como tenía las cabellos. Sí, claro, claro. Sí, la rastras. Pero, bueno, ellos querían que su amor fuera eterno, que durara para toda la vida. Fueron con el brujo de la tribu y le preguntaron que qué conjuro podían hacer para que su amor durara más allá de la muerte. Él los vio, les preguntó si estaban obligándolos a que se casaran, si estaban enfermos. Les contestaron que no. Y le dijo, bueno, lo vio a él primero y le dijo, quiero que vayas a la montaña, veas cuál es el águila que vuela de manera más grandiosa, la águila más grande, la que tiene mejores garras, la que alimenta a sus hijos. Y me la traes. Él partió, noches, días, soles, lunas. Y luego la vio a ella al mismo tiempo. Y le dijo que quería que fuera a donde los halcones cazaban. Que viera al que tenía la vista más aguda, al que atrapaba la mejor pieza y se lo trajera vivo. Casi llegaron al mismo tiempo de regreso, después de muchos días hambrientos, cansados, pero habían cumplido. Cuando vieron al sacerdote le dijeron, aquí están, lo que nos pediste, haz el conjuro. Nos comemos sus corazones, nos untamos su sangre. Y él les dijo, no. Y les dio una liana. Y les dijo, agarren la liana y los van a amarrar a los dos juntos. Denle muchas vueltas, que no se puedan separar. Y los chicos tenían que hacer lo que él decía, porque a eso habían ido. Cuando estaban atados las dos, ¿sabes? Les dijo, ahora, libérenlas. ¿Qué? Pero llevamos tantos días en esto y nos dices que las liberemos. Libérenlas. Los chicos las liberaron. Las aves apenas trataron de volar y cayeron al piso. Y empezaron a picotearse, a hacerse daño. El sacerdote las tomó, quitó la liana y las dejó libres. Los chicos preocupados dijeron, pero ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Y él les dijo, que no ven. ¿Pero qué? ¿Qué? Solo vimos que se hacían daño. Así es en la vida entre las parejas. Las ataduras de los celos, de la envidia, de quién tiene mejor salario, de quién es mejor que el otro. Esas ataduras los van destruyendo. Si quieren que su amor dure para toda la vida, tienen que volar libres, sin ataduras. Regresar al nido, alimentar a sus hijos, amarse. Es la única manera de que el amor dure para toda la vida. Mira, ahí vemos, justamente, ahí andamos en Oaxaca. Y ese ha sido nuestro secreto, fíjate. Él me impulsa, yo lo impulso, él me dice, no puedes ir acá, yo me quedo aunque quiera ir. En el sentido, él viajó mucho en la universidad, muchísimo. Claro, claro. Y podía haberme llevado, pero me decían, no, porque van a decir que yo estoy utilizando recursos de la universidad. Y yo he viajado muchísimo sola, y él no me dice, ay, yo quiero ir contigo. Yo quiero ir, mejor nosotros seguimos. Nosotros todavía fuimos los primeros. Entonces, para nosotros yo creo que ese ha sido el secreto. Y viene de los, esta historia, es una historia quiché, del sur, allá por Guatemala, por Quintana Roo, por allá. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de Juan Miguel? ¿Qué me? Su cerebro. Ah, ah. Su cerebro. Aparte del aroma. El aroma, ese me enamoró, ya no huele tan. Ya no huele tan así, ya. Ya no lo vende. Ah, le conseguimos uno, ya tenemos el regalo de aniversario. Pero su cerebro, fíjate, su cerebro. Una amiga decía que había que enamorarse de alguien que no solamente amaras, sino admiraras. Porque cuando el amor acaba, lo que queda es la admiración. Ok. Y es cierto, o sea, la vida pasa por muchas etapas. Llega un momento en que la pasión, el arrebato, ya no existe. No está la calma, el acompañamiento. Y yo siempre he admirado muchísimo a Juan Miguel. Sí, sí lo escuché en una entrevista que precisamente le hicieron aquí mis compañeras, Bere y Anita. Que él decía que él disfrutaba de estar sentado una tarde de domingo, a lo mejor, que una mecedora. Leemos juntos, conversamos, entonces, y yo le tengo mucha admiración y yo sé que él me admira. ¿Cuál es el antojo de comidita que más les gusta a los dos echarse? Ay, Miguel no es muy comelón. No, no, que es la canción. Pero tiene que haber algo así de patitas de... No, él puede, todo lo que yo le dé, él lo come. A mí, el pozole. El pozole. El pozole. O sea, que si los dos echaran así su pozoleito, verde o rojo. Los dos. Ah, de plano. Los dos. Le quitas hasta el tuétano a la rodilla de la vaca. ¿Cuál tomamos pozole light? Ah, caray. Ah, caray. ¿Cuál es ese? El que le quitas todos los granos, le dejas tres granitos y todo. El caldito. Es pozole light. Ya a esta altura de la vida no es tan fácil por la noche digerir. Ah, bueno, ese es un buen punto, ese es un buen punto. Oye, pero entonces, aquí hay cosas muy interesantes que nos estás platicando. ¿Cómo estarás con las cuestiones de las organizaciones? Porque sabemos que muchas organizaciones trabajan de la mano con la gente del DIF en este caso. ¿Trabajarías con ellos? ¿Te acercarías? Por supuesto. ¿Cómo llevarías a cabo esta relación? Mira, yo estoy apenas en el proceso de conocer la estructura. O sea, los reglamentos. O sea, porque a veces uno puede tener ganas de hacer unas cosas, pero no son legales dentro del organismo. Y como abogada lo sabes en este caso. Hay que buscar otros canales para hacer eso que se quiere impulsar. Por ejemplo, queremos impulsar una cuestión, apenas la estamos estudiando, me acaban de presentar el proyecto. De hacer farmacias en las comunidades, como las de Simil, con los precios de Simil, no son Simil, porque Simil tienes que pagar una franquicia. Es otro lugar de una gente que nos pondría precios de Simil, incluso le surte a Simil. Entonces, imagínate que tengan en los huesos, por ejemplo, una farmacia. Obviamente son farmacias muy pequeñitas. Claro. Pero ese tipo de cosas, todo eso hay que analizarlo y dáselo a la gente que sabe de esas cosas. Pero me parece algo interesante que pudiera estar. Cabe recalcar, y voy a hacer una pregunta táctico, porque es una cuestión táctica. Tú, como en la parte que te ha tocado como legista, como abogada, tú sabes que un abogado tiene que encontrar el cómo sí, ¿no? Y no el cómo no. Porque la vida misma se encarga de hacerlo. Así es. Sabemos que, por ejemplo, ustedes, en el caso del profesor y del caso tuyo, para Celaya se viene un cambio de muchísimos años. Así es. Y es un cambio que también trae muchos ojos encima del gobierno del estado, de los otros municipios, pero también hay otros ojos que ponen mucha atención. Y me refiero al gobierno federal, de la mano de Claudia Sheinbaum, que sabemos que también ha tenido mucho acercamiento por medio de Ricardo Sheffield y, a su vez, por medio de la misma Claudia Sheinbaum. Y ella misma, claro. Exactamente, para contigo y con el profesor Juan Miguel. ¿Crees que en ese sentido DIF, habló del DIF ahorita en ese momento, aprovecharía como buena estrategia el acercarse directo al gobierno federal? Porque tú eres una mujer que buscas el cómo sí. Y con Livia también, porque querámoslo o no, ella es la gobernadora legal hasta este momento, hay un proceso de demanda por las cuestiones de las tarjetas rosas, no sé, pero en este momento Livia es la gobernadora y yo me voy a acercar a ella porque el trabajo necesita pues todas esas instancias, o sea, no puede solo. Y es que la gente no sabe colores, ¿no? La gente lo que quiere es... No, la gente quiere beneficios, ¿no? Resultados. Otra cosa, yo, este, tenemos una chica que quiero, a ver si le llegamos al precio o al puesto, que es experta en proyectos. Ok. Para bajar dinero federal, de un montón de instituciones, FONCA, Cultura Federal, que baje dinero de la ONU, del UNESCO, de donde se tenga que bajar. Y eso solamente se hace en base a proyectos. Claro. Y hay gente experta en realizar los proyectos, porque no hay dinero que alcance, no hay dinero. No, las necesidades son latentes y no tienen dimensión. Hay que buscar todas esas opciones, no va a ser fácil, no va a ser fácil primero porque también tienes que ver con quién cuentas ahí, porque hay gente sindicalizada, hay gente que definitivamente pues se tiene, por ejemplo, a mí la que es la directora del día ahorita, me cae muy bien. Yo he estado en muchos proyectos con ella y viendo y apoyando con cuentos, cosas de ese tipo, pero bueno, ella sí es, este, pues muy panista, ¿no? Como persona me parece maravillosa, como profesional me parece maravillosa. El objetivo es el ciudadano. Este, pero en este caso yo creo que sería difícil y ella no estaría tan contenta, ¿no?, de quedarse, ¿no? Porque, bueno, hay una gran amistad con la señora Rosita, a mí me cae muy bien Rosita, este, entonces, bueno, pues... Yo he trabajado cada una de la mano en sus trincheras y fuera, incluso de la propia administración, hay que decirlo. Sí, Rosita me parece un personaje muy noble. Rosita trabaja en proyectos, en asociaciones fuera de la administración, o sea, ella siempre está... Igual que tú, que desde antes lo han hecho por su propio... Ya se pudiera, pues, este... Pero hay gente que probablemente no quiera estar... Sí, que no quiera seguir. Y, bueno, pues ya se tiene que seguir el proceso. ¿Cómo visualizas Celaya dentro de tres años? Con una mayor seguridad, eso es una de las primeras cosas que se tiene que atender y... Tres años son muy poquitos, ¿eh? Son pocos. No se logra hacer un cambio gigantesco, pero sí con mejores condiciones. También parece que muchas colonias, muchos lugares están totalmente abandonados, ¿no? Y entonces vas creando un círculo donde la gente se acostumbra a vivir en la mugre, porque puedes tener una casa humilde, pero afuera hay caca de perro, papeles, entonces también la ciudadanía tiene que poner algo de su parte. Claro. Ayer fui por el mercado de abastos y es impresionante cómo están los alrededores del mercado de abastos. Y si vas en la noche un montón de ratas, ¿no? Entonces ahí también la ciudadanía tiene que... Es un compromiso bipartita. Los gobiernos solos no pueden. Mientras más esté la ciudadanía presente en los proyectos, por ejemplo, hay un proyecto de Celaya Limpia, la gente del mercado Hidalgo, del mercado Morelos, ya se comprometieron, ¿no? A entrarle al... A entrarle al proyecto y a salir a barrer las calles y... Antes todo el mundo marriamos nuestras calles sin problema y ahora queremos que el ayuntamiento... Haga todo por nosotros, ¿no? Toda la ciudad no la pueden barrer los barrenderos. Claro. Nosotros tenemos que ponerle nuestra parte y el municipio tiene que poner lo que le toque, ¿no? Claro. Así la visualizo, ¿no? No sé, porque si me dicen cómo, pues me hago un cuento ahorita y imagínate. La fantasía es muy... No, pues lo voy a ver así... Es que este es... Como Dubái, ¿verdad? No, es lo que te voy a decir. Pero eso no es real. Es que este es una especie de cuento de hacia dónde quiero verlo. Pero ya en la acción vas a aprender cosas más maravillosas y vas a conocer cuentos nuevos. Yo les digo, lo primero que tenemos que hacer con los niños y con los adultos y con quien sea es construir el imaginario. Porque cuando imaginamos, soñamos. Y cuando soñamos, podemos hacer los sueños realidad. Porque vamos caminando para allá. Como dice Galeano en ese cuento que le pregunta el niño que hacia dónde van. Y le dicen, busca de la utopía. ¿Y para qué sirve la utopía? Para caminar. Entonces yo espero que el municipio de Celaya sea sensible para acompañar este proceso en el nuevo gobierno. Si no, no se va a hacer nada. Van a pasar los tres años y vamos a quedar totalmente igual, con dos, tres pintaditas ahí. Pero no va a ser un cambio. El cambio tiene que ser de toda la sociedad comprometida. Interesante esto que comentas. Y tú mejor que nadie lo sabes, tú que vienes de la lucha, de conocer las injusticias. Tú sabes que se necesita un trabajo en conjunto de todos. Y sobre todo, lo que hemos comentado, escuchar a la gente también. Claro. A la ciudadanía. Y Juan Miguel dice, aquí se va a trabajar de domingo a domingo. Y ya lo ha hecho en la universidad. Ah, sí me contaba. Es que trabajé con él en la universidad, por eso me consta. ¿Por qué de domingo a domingo? Porque él pretende sábados y domingos, colonias y comunidades. Hay que escuchar a la gente. Sí, claro. Hay que hacer cosas con la gente. Y aparte, tenemos cuantas universidades con gente que tiene que dar su servicio social profesional. Entonces, imagínense cuánto potencial hay ahí. Médicos, psicólogos, dentistas. Hay una propuesta que tiene Carlitos para que se la haga llegar ahí al pronto. Claro. La concesión comodín, le decíamos. La concesión comodín para el transporte. Él decía de Carlitos de no pagar un estudio, sino por medio de la universidad con los chicos de servicio, pues hacer un estudio, pero de campo, realmente con la gente de transporte. Eso Juan Miguel lo hizo cuando estuvo en la universidad. Claro. Lo hizo apoyando. Estudios de sociales. Por ejemplo, al padre Rogelio de Tierras Negras, que tenía un montón de proyectos cooperativas con proyectos para la gente. Le mandaba a los contadores para que los enseñaran a administrar, a llevar contabilidad. O sea, es que se puede. Claro. Se puede. Y el transporte igual. El transporte, claro. Claro, eso es ahorita lo que más, pues el sentir de la gente con el transporte. Oye, Laura, pues va a llegar el momento de despedirnos, pero no sin antes que le dejes un mensaje a la gente de Celaya, a las mamás, a los niños, pues a todos los celayenses en general, un mensaje de Laura Casillas para él. Pues yo lo que quisiera es decirles que para que realmente haya un cambio, no solo de color, sino un cambio verdadero, tienen que acompañarnos en este proceso. Sin ustedes, sin la ciudadanía, no lo vamos a hacer. Acompañen a sus hijos, a los talleres, que hagan cultura, barran su calle, su frente, siembren árboles. Vamos a sembrar cien mil árboles, imagínense, adopten un árbol, queremos agua, tenemos que sembrar árboles. Y todos los proyectos que haya, y digan cuando no les guste uno y cuando es injusto, cuando no se está haciendo lo que se debe hacer, también díganlo, denuncien. Va a haber una presidencia abierta. Yo conozco a Juan Miguel muy bien, 45 años ya que lo conozco y sé que esto es cierto. Sus puertas siempre están abiertas para escuchar. Perfecto. Laura, te agradecemos enormemente, la verdad, nos dejaste así. Tienes que regresar. Sí, sí, sí. Que mejor el informe lo hagamos aquí, sí, claro que sí. El lugar de chocolate, un tequilito. También, sí, cómo no. Un mezcal. Un mezcalazo, claro. Bueno, la verdad, nos sentimos muy agradecidos de que nos acompañes, de que estés el día de hoy. Sabemos que se va a venir, bueno, más bien, que ya está un trabajo realizándose y que se viene un poco más. Sí, sí. Que te vaya muy bien, por supuesto, también en este viaje, en esta respirada que te vas a aventar por allá. Este, que te acuerdas de nosotros con unas ayacas o arepas que te vayan descomiendo por allá. Pero la verdad. Arepa huevo. ¿Cómo no? No, pero la verdad, nos sentimos muy agradecidos de que estés con nosotros. No, muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, Laura. Y pues ahí la gente que asita, se quedan ustedes con Víctor Gómez en la tercera emisión y si está cenando provechito. Cuídense, ¡nos vemos mañana! ¡Café acá, mientras le da! ¡Uy! Esto es Entre Cuernos y Conchas.